Bienvenidos a todos a este evento, soy Oneida Saenz, periodista nicaragüense. Tengo 12 años de residir en España. En Nicaragua yo era periodista, estuve trabajando en medios de comunicación escritos, lo último que hice era en televisión. Yo abrí un noticiero en un canal local y ya en los últimos tiempos, porque la situación política era insostenible, me vi obligada a cerrar mi medio. Y bueno, entonces de ahí empezó todo. Esta es toda la historia de una periodista que tuvo que olvidar su profesión, tuvo que olvidar todo lo que, todos sus estudios, todo lo que me costó tanto esfuerzo a convertirme en una trabajadora de hogar, a convertirme en una camarera, a convertirme en una trabajadora de supermercado. Y bueno, lo que me ha mantenido viva ha sido los voluntariados. Creo que el hecho de desempeñar un poco mi trabajo en organismos como Sosracismo me ha mantenido un poco viva y es lo único que no me ha hecho olvidar de lo que a mí me apasionaba, lo que yo estudié. Y bueno, es algo terriblemente duro llevarlo porque es como que tu profesión no existe aquí. O sea, es olvidar todo lo que has aprendido y empezar de cero y hacerte a la idea de que no has estudiado, que aquí tienes estudios primarios.